hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotar a la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotar a la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando porque es la mejor país cómo trabajar cómo registrar etcétera etcétera y aquí en derrotar a crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda también podéis hacerle un vistazo y ver cómo registrarlo y cómo activar la cuenta cómo utilizar la web cómo poner los links para empezar a conseguir referido etcétera si podéis echarle un vistazo debajo del vídeo voy a dar el link para que se puede registrar en derrotar a crisis afiliado lo voy a dar también el post que vamos a ver hoy que es un noticiero de derrotar a crisis muy extensión de alguna de las páginas que vamos a quitar tanto de derrotar a crisis como de derrotar a crecer afiliado ya que en esta web simplemente queremos las mejores páginas y si alguno se porta mal no paga o simplemente hace las cosas mal que creemos que no deben de estar en nuestra web pues sergio por polar derrotar a crisis lo quita entonces eso es todo eso es lo que vamos a aplicar hoy entonces como pone aquí hoy vamos volvemos con un extensivo y largo noticiero ganar dinero por internet es posible y eso es cierto entonces porque viene esta reflexión hoy vamos a eliminar como has dicho alguna de las páginas que tenemos tanto en derrotar a sí como en derrotar que eres afiliado por lo tanto a partir de ahora se retiran goprice de win mx world y futuro tal que lo ponemos entre interrogación estos dos goprice estaba en jugar y este mx world estaba primero en ver anuncios pero después lo pusimos en inversión pero simplemente han hecho las cosas muy más en la mosquita y futuro tal que lo vamos a dejar entre interrogación a ver qué es lo que hacemos con ella bueno seguimos trabajando cobrando de las demás páginas y negociando para añadir más y mejores vamos a añadir más por eso es muy importante que se registre en derrotar a crecer filiado que debajo del vídeo voy a dar el link para que se registre es muy importante porque aquí siempre estamos con las mejores páginas las que mejor llegarán y encima siempre estamos con un consejo sergio popular de derrotar crisis siempre está con un consejo siempre tiene agua al digamos actualizada está todo muy bien explicado aquí por ejemplo procesadores de pago exchange guía bitcoin conseguir referido tarea hay muchísimas cositas y en un futuro quiere meter también páginas de bitcoin pero claro meter una página sencilla primero tiene que estudiarla tiene que ver a ver de dónde sale si paga nos paga y cuando está cinco o seis meses probando la página después no la saca porque imaginaron que saca una página ahora nos registramos todos y ahora a los dos días o al medio al año cierra hemos perdido el tiempo entonces empezaremos a desconfiar de derrotar a crecer entonces ellos lo que intentan es sacar las páginas que llevan un tiempo ya en el mercado digamos entonces aquí seguimos trabajando negociando recientemente hemos sacado dos páginas del estilo ptc se tratan de box y scarlet click que estar aquí en ver anuncios books y scarlet clicks puedes pinchar y también echarle un vistazo también para también son muy buenas las páginas también se añadió green panthera que ahora de las páginas que está aquí en encuestas el resto del mundo green panthera y esto es una de las páginas de encuestas que más encuestas está mandando al email la verdad estamos tratando de añadir un portal bastante interesante el cual nos están poniendo algunas claves para añadirlo en la sección afiliado creo que no saben muy bien cómo funciona ya se ha sacado entonces es muy importante continuamos probando otras páginas las para añadiremos lo más seguro antes de que acabe el año he ido añadiendo muchísimas más páginas han añadido inversión se añadió hofers se ha añadido web web que está una página de subasta se ha añadido se ha añadido también es paredes five se ha añadido se ha añadido alguna de las páginas para que esté un vistazo y estamos trabajando muchísimas tenemos ya cincuenta y tantas páginas creo en derrotar a crisis son muy importantes entonces no te hicieron derrotar páginas eliminadas vamos wordpress y drip quiz el motivo de hacer la cantidad de mensajes recibidos por vuestra parte comentando que os han anulado los cheques o regalos los habéis ganado fruto de vuestro esfuerzo cabe decir que a mí personalmente todos los meses algo me pagan pero también me cancelan muchos de cheques para decirlo que derrotar a crisis también le han cancelado muchísimos cheques aunque está pagando aunque están cobrando pero a muchos de los compañeros pues por lo visto le han anulado y entonces por eso por ese motivo de han sacado estas dos páginas de derrotas a crisis afiliados y derrotas a crisis para que lo sepáis mx world los cambios drásticos en el plan de compensación sufrido durante la última semana nos hacen abandonar este portal porque empezamos a trabajarlo porque era gratuitamente al principio se llama mx rechare después que mx rechare desapareció y le pusieron mx world dijeron que iban a empezar también por donde gratuito y que se iba a seguir aparte de que no hicieron eso pusieron también para que empezara a cobrar tenían que validar digamos con una la cuenta y tienen que hoy tenemos que pagar cinco dólares entonces por ese motivo por muchos más porque también saca membresías que no merecen la pena se ha sacado de derrotar a crecí de derrotar a crecí actividad para que lo sepa verificación de cuentas cinco dólares comprar para poder cobrar cinco dólares porque si no no se cobra se cobra restricciones los cobros y membresía para ganar lo mismo o menos que antes y un largo etcétera es decir que ahora el mito está cancelada están bloqueados los pagos y nos vamos aquí bueno ahora el mito porque ya lo hemos quitado pero yo creo que aquí se puede mirar en mx world hay una noticia por aquí que ha puesto derrotar a crecí que dice que los pagos están bloqueados aquí membresía si pincháis podéis entrar y veis la noticia aquí un segundito que se ha abierto esto hay para atrás y veis vamos a entrar y vaya a ver que los pagos están cancelados de lo podéis se pone aquí en derrotar a crecí por eso os digo que aquí está siempre actualizado todo aquí pone que están bloqueados aquí no sé si será aquí o era en otra pero yo sé que por aquí lo había puesto él a ver si lo vemos si no bueno usted le podría ser un vistazo de dos formas bueno no sé yo lo había visto por aquí pero bueno le podría ser un vistazo me merecía a ver si aquí yo creo que puede ser aquí no a ver si es aquí y si no bueno pues que podéis ser un vistazo aquí no vale no se preocupe le podría ser un vistazo que ya os digo que los pagos están bloqueados que no están pagando en prensa entonces también lo hemos sacado de aquí futuro tarque tan sólo los usuarios antiguos tiene enlace los nuevos ya no pueden disponer de él es decir que los antiguos como yo y muchísimos compañeros más y muchísimas entes más que somos antiguos en duretar que tenemos un enlace de referido para referir a gente los nuevos ya no tienes enlace no disponen de él por este motivo es porque muchos tener puesto el enlace en la sección afiliado se va a mantener por el tiempo es decir porque yo y muchísimos compañeros que míos de aquí de derrotada crisis tenemos ya el enlace puesto entonces por la derrota crisis lo va a mantener para que podamos conseguir algo de referido pero los nuevos ya deciros que no podéis tener ese enlace la han quitado si vemos que se dejan de perseguir comisiones referidos y esas cosas automáticamente las retiraremos para que lo sepáis y ahora nos hicieron derrotas pagos el pasado mes de noviembre y en lo que llevamos de diciembre hemos subido varios pagos de diferentes cantidades con lo que consta que a pesar de los alt y bajos de algunas páginas ganar dinero en internet como ha comentado el indicio es posible no la recibe de pagos aquí que licencia 318 dólares mechanchare 250 paibet 97 dólares con su permiso 43 euros reciclip 146 euros griff hunter club 200 dólares we are testers 85 euros fiarse lo que se ha conseguido en el mes de noviembre y en lo que llamó de diciembre esto fue al principio hay cantidad de todo tipo una más alta y otra más baja para el truco está en ir sacando un poco de cada página por si falla una que nos queden las demás y eso es verdad lo que en realidad quiero quiero que veáis es que la diversificación es clave la constancia es esencial y todo el trabajo al final tiene su recompensa quiero decir que algunas personas no todas pero algunas personas se creen que entrando en un negocio es igual como si ustedes monten un negocio y en dos días crees ganar dinero es imposible entonces esto es igual todo hay que tener muchísima constancia meter a gente porque solo va a costar muchísimo trabajo entonces conseguir meter referidos y conseguir gente y con eso y con vuestro esfuerzo y con vuestra dedicación vaya a conseguir pagos y vaya a conseguir vivir de esto que es lo que queremos y creemos que vamos a conseguir el 2017 vivir de esto que es muy importante y va a venir cositas muy buenas en derrotar la crisis entonces os digo que se metáis que ya os dije al principio que debajo del vídeo voy a dejar de ir entonces como decía el mético luis aragones ganar ganar y ganar volver a ganar y aquí un vídeo para que lo veáis de luis aragones entonces del que hablamos básicamente de alguna de las páginas pero sobre todo de la actualidad en nuestro portal para que lo sepáis ya que hay un un vídeo para que le sea un vistazo de cajo vale entonces es muy importante que le sea un vistazo y que veáis que hemos quitado muchísimas casas y me fijarse los pagos que se ha recibido es fijarse el mes pasado en noviembre y principio de diciembre fíjate que se puede llegar a conseguir bastante dinero mira 300 500 60 y tanto 600 ya hay aquí unos mil dólares unos mil euros mil mil y largo fíjate en un mes y trabajan desde la casa para que lo sepa y eso de alguna de las páginas y fíjate entonces es muy importante bueno y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuando según los vídeos y le podré darse hecho que está para arriba no cuesta nada me hace un favor un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo si tenéis alguna duda me lo pone debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto y nos vemos en próximos vídeos venga adiós